¡Máxima! Solo estoy aquí Y me hace tanto daño El tembra de mi habitación De tantas fuerzas Y si no sé Decisidad Juárez y Vuelva, México DJ Chino Mix Máxima 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 Porque te pido perdón Cuando vuelvas las nubes Brillarán un nuevo en el sol Volverán su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas las nubes Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá sufrida a ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal Volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi amor Si yo me quito Te pido perdón Difícil de más Tengo amarte así Mi felicidad hoy tiene una salida Lograr que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión Mi pasión Mi pasión Por un beso Por un beso Por un beso Por tenerte Junto a mí Difícil de más En la madre En la madre Y timidez Debe tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de nostalgia Cuando tú te has ido Hasta me dan ganas De gritar tu nombre Casi una locura De una obsesión Mi felicidad hoy tiene una salida Lograr que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión Lo tiene en mí Doy la vida Por un beso Por tenerte Junto a mí Yo te amo Necesito de tu amor Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños Estás tú Yo te amo Mi pasión Lo tiene en mí Doy la vida Por un beso Por tenerte Junto a mí Con que tomas El café Y cuando te gusta El baño Y deja que haga algo por ti Que te lleve a trabajar Déjame que yo Me acostumbre a tu rímel Tus papeles A usar tu tantalón Quiero que tú Seas quien me aconseje Que mi examen Me ayude a preparar Te compraría Tu ticket de autobús Te vestirías Igual que yo ahora soy Me invitarías Al fin y yo al cenar Te contarías Que hoy me quieres más Te contarías ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Déjame usar tu cepillo de dientes, tu bufanda, tú ponte mi reloj Déjame usar tu cepillo de dientes, tu bufanda, tú ponte mi reloj Y meeren usar tu cepillo de dientes, tu bufanda, tú ponte mi reloj Igual que yo de azul Me invitarías al fin de llorar Me contarías que hoy me quieres más Te extraño, te extraño tanto Yo sé que tú no estás Me hace daño tu ausencia Va destrozando Mi pobre corazón En pedazos Y me falta valor Para aceptar Que no eres de aquel amor Y menos a pasión Desde entonces No quiero arrancar De mi mente Esta linda ansiedad Que me hace quererte Mucho más Y menos a pasión Y menos a pasión Y menos a pasión Para aceptar Y menos a pasión Desde entonces Desde entonces No quiero arrancar De mi mente Esta linda ansiedad Que me hace quererte Mucho más Y menos a pasión Y menos a pasión Y menos a pasión Porque tú me hace quererte Porque tú me enseñaste Quererte a quererte De esta forma Porque contigo Porque contigo aprendí Que la vida es mejor A tu lado yo tengo Ternura y amor Es por eso y por muchas razones Que tanto te quiero Porque a veces dormido Pronuncio tu nombre En mis sueños Por tu inmensa ternura Por tu inmensa ternura Y tu forma de ser Yo te quiero Este amor es tan grande Que el mundo parece pequeño A tu lado yo siento Que es mía La tierra y el cielo Porque tú me enseñaste A querer De esta forma Te quiero Porque antes de ti No sentí Un amor tan sincero Porque nadie me dio La ternura Que a tu lado En tu encuentro Es por eso y por muchas razones Que tanto te quiero Porque nadie en la vida En amor como tú Yo te quiero Porque estando a tu lado Yo siento que a nada Le temo Porque contigo aprendí Que la vida es mejor A tu lado yo tengo Ternura Ternura Y amor Es por eso y por muchas razones Que tanto te quiero Porque nadie en la vida Porque nadie en la vida En amor como tú Yo te quiero Porque estando a tu lado Yo siento que a nada Le temo Porque contigo aprendí Que la vida es mejor A tu lado yo tengo Ternura Y amor Es por eso y por muchas razones Que tanto te quiero Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan solo? ¿Acaso no te juro Y mi culpa tan lento Por lo que yo sé No es el resultado Olvidé a aquellos Que me amaron Y con mis hijos Nunca estuve Ni siquiera En sus primeros pasos Entonces te quejo ¿Acaso mi actitud Y mi comportamiento Por lo que hice No es el resultado ¿Qué voy a hacer O no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? ¿O no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Y todavía me preguntan ¿Por qué estoy tan solo? ¿Acaso mi actitud Y mi comportamiento Por lo que hice No es el resultado Olvidé a aquellos Que me amaron Y con mis hijos Nunca estuve Ni siquiera En sus primeros pasos Entonces te quejo ¿Acaso mi actitud Y mi comportamiento Por lo que hice No es el resultado ¿Qué voy a hacer O no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer O no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor DJ Chichinumis Amor, amor, amor Tranquila No te voy a molestar Mi suerte es tan echada Ya no sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora El mismo le va No temas No hay cuidado No te culpo haber pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuyo Serás la nada Bajo la lluvia Y me aullarás por mí Y ya no seré tuyo Amor, amor, amor No sé No sé, no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar A un gato herido Amor Si alguna vez Nos vemos por ahí Grítame un café Y hazme tu amor Y si no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuyo Serás la nada Bajo la lluvia Y me aullarás Máxima Máxima Te juro que te amo Afuera Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas Muy pronto partirás Máxima 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 Me quedas tú Sin mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque su otra este momento Me quedas tú Máxima Máxima Hay quienes me preguntan ¿Qué ha sido de ti? Hay quienes me reclaman Porque nunca te busqué Me siento bien Saber que eres feliz Que recuperas ese tiempo Que perdiste junto a mí Buscarte te juro no está en mí Porque es difícil olvidar Lo que una vez sufrí Fíjate Porque ha matado la esperanza De volver a querer Por estas noches tristes Te arraman tu llanto Hasta el amanecer Me siento Es difícil de creerlo Pero ya te perdoné Ya no olvido el sufrimiento Y he jurado en todo momento No volverte a ver No volverte a ver ¿Qué ha sido de ti? Hay quienes me reclaman Porque nunca te busqué Me siento bien Saber que eres feliz Que recuperas ese tiempo Que recuperas ese tiempo Que perdiste junto a mí Buscarte te juro no está en mí Porque es difícil olvidar Lo que una vez sufrí Fíjate Porque ha matado la esperanza De volver a querer Por estas noches tristes Te arraman tu llanto Hasta el amanecer Infierno Es difícil de creerlo Pero ya te perdoné Ya no olvido el sufrimiento Y he jurado en todo momento No volverte a ver Infierno 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 Por estar pensando en ti Mi vida Mi vida se ha ido Sin sentir La felicidad Nunca conocí A decir verdad Nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor Que sufrí Que sufría por mí Erramó sus lágrimas Hasta el fin Y a mis tres amores Los dejé partir Por estar pensando en ti Y ese hombre Es más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor El amor Que sufría por mí Al que todos Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Máxima 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 No necesito hablar solamente un momento Aclarar así nuestros sentimientos Mi necesidad eres tú y nadie más Hoy quisiera expresar la verdad La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mis noches de ilusión Estás en mi mente, vives en mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Mejor es más corazón Que nada ganas Entiende que así es el amor Algunas buenas y otras malas Mejor es más corazón Porque te empeñas En querer de tener un amor Que hoy por aquí ya no siente nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor No necesito hablar solamente un amor No necesito hablar solamente un amor No necesito hablar solamente un amor Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres viviente Mi verdadero amor No quiero perderte Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname Yo quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres viviente Eres viviente Mi verdadero amor Juanes, Chihuahua, México DJ Chino Mix Máxima Mi verdadero amor 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 Mi verdadero amor